¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo unas cuantas ideas de maquillaje para estas navidades o para cualquier otra ocasión. Les traigo tanto maquillaje más simple pero con un toque ahí súper chulo como maquillaje más elaborado, más cargado. Así que sin más dilación, ¡vamos con los maquillajes! Comienzo con el primer maquillaje por las cejas con la pomada de NYX que originariamente era el tono más claro pero como me teñí me quedaba bastante claro así que lo que hice fue con una sombra para cejas más oscura ponerla un poco para oscurecerla y que me sirviera y lo que hago es rellenar y darle un poco de forma a las cejas. Oye, últimamente le he cogido el gustillo a hacerme las cejas con este tipo de producto, bueno con este en concreto porque es el único que he probado y me gusta un montón el resultado. Como sombra utilizo este glitter metálico de Essence y lo aplico y difumino con el dedo así como están viendo, tal cual. Y la verdad es que es súper bonito, yo solo había utilizado este producto en el centro del ojo con otra sombra pero solo no me disgusta, es que no se ha quemado últimamente con el brilli brilli cuando yo nunca he sido así, pero bueno. Para darle un poquitín más de color utilizo el Long Lasting número 5 de Kiko que es muy parecido pero es un poquito más oscuro y lo coloco en el exterior del ojo. Y de eyeliner utilizo el Super Precise de Essence y me hago el eyeliner como siempre. Esto lo voy a pasar rapidito porque es lo que suelo hacer en todos los vídeos así que a cámara rápida que va. Y volvemos con el Long Lasting y me lo pongo también un poco por la línea de pestañas inferiores para dar un poquitín más de brilli brilli que oye, nunca es suficiente. Y en cuanto al rostro utilizo el Professional como primer que vino en la revista Glamour del mes pasado y no lo tenía que haber probado porque me gusta muchísimo pero bueno. Como base la infalible mate de L'Oreal ya saben es mi favorita y siempre la utilizo y así me aseguro de que me va a durar toda la noche aunque bueno yo no voy a salir en Navidad ni en fin de año, me la extiendo por todo el rostro y por el cuello y no me doy cuenta de que me he puesto base en el pelo pero da igual. Que por cierto aprovecho y les digo que solo les voy a enseñar el maquillaje de rostro en el primer maquillaje porque va a ser el mismo en todos los maquillajes así que solo se los enseño en este y en los demás les enseño ojos y labios. Como corrector el HD de NYX que en verdad utilizaría el de Catrice porque me gusta más pero me da cosa gastarlo para desmaquillarme después de grabar los maquillajes así que voy a utilizar el de NYX. Para fijar la base y el corrector los polvos de Essence que son mis super mega hiper favoritos me encantan, me matifican super bien y me aguantan muchísimo. Como contorno los Bahama Mama de The Balm. Colorete el Mauvemi de NYX que me parece super super bonito y menos mal Bea te das cuenta de que te has manchado el pelo con la base. De iluminador la paleta de Primark que fui mezclando por eso no les señalé cual me puse en concreto porque mezclé unos cuantos y miren que luz da el iluminador, es precioso, en persona se nota muchísimo más. Rimmel del Mercadona para marcar los ojos y tener una mirada potentorra. Y para terminar con el maquillaje este labial de Aliexpress que es un tono super bonito es como un gris topo, es precioso y tienen el link en mi 21 Buttons pero también se los voy a dejar en la cajita de información para aquellas personas que no pueden acceder al 21 Buttons y este es el resultado del primer maquillaje, es muy muy sencillito pero el brilli brilli le da un toque especial y los labios como no, mi sello personal que son los labios oscuros. El segundo maquillaje también es muy sencillo pero la verdad es que me gustó un montón el resultado comienzo utilizando el corrector HD de NYX como primer y lo sello con una sombra del tono de mi párpado marco la cuenca mezclando dos tonos marrones para dar profundidad al ojo me hago un eyeliner potentorro y con este iluminador de NYX duocromático el Twin Terly Lights o como se pronuncie y una brocha super precisa lo voy aplicando encima del delineado pueden escoger el iluminador que quieran pero para mí este de NYX sinceramente es amor lo utilizo en el párpado, lagrimal, es que me parece super super bonito esto es una alternativa para hacer un eyeliner brilli brilli pero sin tener que comprar un específico que al final solo vamos a utilizar en contadas ocasiones, por lo menos yo y es que queda, buah, no sé, me encantó y como labial utilizo este otro tono que también es de Aliexpress ya saben, en el 21 Buttons y en la cajita de información y es que miren el resultado, de verdad me parece super super bonito como quedó el iluminador encima del eyeliner, no sé, me gustó un montón venga, vamos a poner el tercer maquillaje utilizando como primer el jumbo blanco de NYX en el párpado móvil estoy utilizando muchos productos de NYX, ¿no? es lo primero que fui cogiendo cuando pensé en los maquillajes y ahora lo que voy a utilizar es esta sombra de la paleta de Wet n Wild, la Comfort Zone que es mi sombra hiper mega favorita porque me parece tan especial, tan bonita ese duocromo, no sé, me encanta y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil simplemente esa sombra y con un pincel sin producto lo voy a difuminar para que no se noten los cortes paso a hacerme el eyeliner como en los anteriores maquillajes y con la misma sombra me la voy a poner en las líneas de pestañas inferiores hasta la mitad del ojo aproximadamente como labial voy a utilizar este de Palladio en el tono Tapestry que es un labial rojizo burdeo, es muy muy bonito lo único que no se seca, no queda mate ni fijo, transfiere pero lo bueno que tiene es que tiñe el labio y ya saben, los polvos talcos forever and ever en estas ocasiones son nuestros mejores amigos y este es el resultado del maquillaje de verdad yo estoy enamorada de esta sombra es que solo me cogí esta paleta por esta sombra es la única que utilizo porque me gusta muchísimo y vamos con el maquillaje más elaborado pero súper fácil de verdad comienzo con una sombra para unificar el tono de mi párpado con los dos tonos marrones que les estoy marcando voy a marcar la cuenca para que me sirva de transición para los colores que vaya a poner después con esta maravillosa paleta de NYX que me compré en la apertura voy a utilizar el tono que han visto marcado en la paleta aplico un poquito más arriba para crear una falsa cuenca por el tema del párpado caído y esas cosas que si no, no se ven la sombra con un pincel sin producto voy a difuminar difuminar, difuminar aplico un tono rojizo para seguir creando una transición y lo difumino de nuevo con la sombra berenjena y un pincel más preciso lo aplico un pelín más abajo de donde apliqué las sombras anteriores y vuelvo a difuminar para que no se noten los cortes aplico el jumbo blanco con un pincel sintético en el párpado móvil para que la sombra que voy a poner después quede más intensa aunque ya de por sí lo es que a lo bobo, por poco me hago un cut crease pero que va, muy complicado todavía para mí utilizo esta sombra tan bonita verde duocromática en el párpado móvil justo donde apliqué el jumbo con el pincel que utilicé para la sombra berenjena pero sin coger producto lo aplico para que no haya cortes y vuelvo a difuminar eyeliner para no variar y en la línea de pestañas inferiores sigo los mismos pasos sombra verde y la difumino con el color berenjena delineo la línea de agua con el lápiz de Essence que si buscan uno que pinte súper negro y aguante este es súper bueno y muy barato ilumino el lagrimal con la paleta de Primark y con un tono mate el arco de la ceja de labial el Cherry Boom que lo tengo que usar con un pincel para delinear porque ya está en las últimas y me resulta complicado creo que este va a ser el primer labial que termine porque lo uso muchísimo solo hay que verlo y así queda el maquillaje este es el que llevaba en el vídeo anterior y lo hice en un directo de Instagram y tanto a ustedes como a mí nos encantó el resultado hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si hacen alguno de estos maquillajes me encantaría que me lo enviaran por mis redes sociales que la tienen en la cajita de información también me pueden dejar en los comentarios qué idea les ha gustado más y ya está que yo les deseo feliz navidad feliz año nuevo aunque nos vamos a ver antes de fin de año bueno, da igual yo se los deseo igualmente les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Adiós!